Música Prepárate para adentrarte un poco más sobre los eventos que probablemente no conocías sobre el Titanic. En este vídeo te mostraré unos escalofriantes sucesos paranormales que rodean al trágico naufragio de esta majestuosa embarcación, que te harán dudar de lo que creías conocer acerca de esta historia. No olvides darle like a este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para estar pendiente del próximo capítulo de Expedientes Desconocidos. Desde su concepción, el Titanic estuvo envuelto en una sombría aura de misterio. Puede ser posible que esta magnífica nave haya sido construida con el siniestro propósito de recrear una macabra novela, el llamado Naufragio del Titán. ¿Es acaso que esta novela predijo de manera escalofriante el trágico destino del famoso trasatlántico el Titanic? Escrito por Morgan Robertson en 1889, este libro inquietante relata los eventos de un llamado barco el Titán, que comparte sorprendentes similitudes con la historia real del Titanic. A medida que la trama se desenvuelve, se revela una conspiración macabra que rodea la construcción de su barco y su destino fatal. Pero lo inexplicable no termina ahí. En una fecha tan peculiar como el 15 de abril de 1972, exactamente 60 años después del fatídico accidente, un telegrafista a bordo del barco Theodore Roosevelt recibió un desgarrador SOS que provenía del mismísimo Titanic. Estas señales de alerta habían sido captadas en otras ocasiones a lo largo de décadas, en los años como 1924, 1936, 1946 y otros más. ¿Podría el Titanic estar atrapado en una eterna espiral temporal buscando ayuda incansablemente? En septiembre de 1990, en las gélidas aguas de la costa de Noruega, una embarcación rescató a una joven mujer que se encontraba solitaria sobre un iceberg y se identificó como Whitney Coats, cuyo nombre figura en la lista original de pasajeros del trasatlántico. Pero lo más impactante es que su atuendo y apariencia evocaban a los inicios del siglo 20, además preguntó en repetidas ocasiones por los otros tripulantes de la embarcación. La mujer fue llevada a Oslo, donde las autoridades de Noruega pensaron que estaba loca. Un segundo encuentro siniestro tuvo lugar en agosto de 1991, cuando otro barco, el Nijper Larsson, se topó con un anciano que portaba el uniforme de la compañía propietaria del Titanic Y-Star Line. Las pruebas de identificación demostraron algo realmente aterrador. Sus huellas digitales coincidían con las del capitán Edward John Smith, quien se supone había perecido en el naufragio, pero no se supo más del caso. ¿Podría tratarse de una conexión entre el más allá y nuestra realidad? Todos estos hallazgos suenan tan increíbles como escalofriantes. Sean ciertos o no, algo extraño ronda cerca de la historia del conocido Titanic. Las historias de barcos y viajeros cuentan que no solo los fantasmas de Edward John Smith y Whitney Coates suelen encontrarse por las aguas cercanas donde se hundió el Titanic, donde miles de almas quedaron atrapadas en un destino trágico y eterno. ¿Qué oscuros secretos guarda el Titanic en lo profundo de las aguas? ¿Cuántas historias más hay por contar? Una de las tragedias más grandes de la historia, hoy, más de 113 años después, sigue asombrándonos y maravillándonos. ¿Y ustedes conocen alguna otra historia alrededor del Titanic? Si te gustó esta historia, déjame saberlo en los comentarios. Si hay alguna historia de la que quieres que hable, también me la puedes dejar allí. Como siempre, los invito a darle like y compartir este video para apoyar mi canal. Muchas gracias por escucharme. Estos son expedientes desconocidos. Les habló Miguel Mendoza.